Música La pisa y por mientras, a mi novia abrí la puerta La pisa y por mientras, a mi novia abrí la puerta Música La pisa, la pisa La pisa, la pisa La pisa, la pisa La pisa, la pisa Música La pisa y por mierda, a mi novia abrí la puerta La pisa y por mierda, a mi novia abrí la puerta Música La pisa, la pisa 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 Música Música